Agustín Stahl, Palmas, Cactus y Comestibles, es el título de la más reciente exposición que presenta el Museo de Arte de Recinto Universitario de Mayagüez, el MUSA, que reúne parte de las acuarelas de renombrado científico que forman parte de la colección permanente del colegio. Este proyecto primero viene a destacar las colecciones de recinto, ya la primera vez que lo hicimos fue en el 2016, ahora nuevamente volvemos a sacar las colecciones, comenzamos con Agustín Stahl y ya para septiembre esperamos inaugurar la primera de Marcos Irizarry. El MUSA siempre ha tenido una visión y de hecho es parte de nuestra misión de ser un espacio interdisciplinario, así que precisamente esta exhibición busca integrar otras áreas de recinto, como por ejemplo ha sido en este caso el Colegio de Ciencias Agrícolas, el Departamento de Biología con su herbario. No es la primera vez que lo hemos hecho, ya habíamos dado espacio por ejemplo a cinco días con nuestra tierra, a la red sísmica, así que esa es la idea, ¿no? Somos un museo de arte pero el arte no se construye solo, precisamente se nutre de todas estas áreas que vienen a ser una gran aportación a nuestras exhibiciones. Para nosotros estamos sumamente contentos que estamos abriendo la exposición de Agustín Stahl, aquí en nuestro querido MUSA. Nos sentimos sumamente orgullosos de que esta exposición se está exhibiendo por primera vez en nuestro recinto en MUSA. Podemos decir que Agustín Stahl veía el arte y la ciencia que se entrelazaban, así como lo hemos visto en grandes pintores europeos, un Leonardo da Vinci, y yo lo considero, ¿verdad?, que Agustín Stahl veía cada detalle que él pintaba, con cada cosa, cada color lo relacionaba y así relacionaba a la ciencia. Y pues eso es de verdad solamente un artista como él podía hacer eso. Vamos a exhortar a todo el mundo que venga aquí a nuestro MUSA, vamos a tener distintas colecciones, tenemos esta colección de Agustín Stahl, que está hermosísima, así que le exhortamos a toda la comunidad, tanto universitaria, pero también a la comunidad externa, que venga a visitarnos, porque así pueden ver y tener un pequeño sabor de las cosas que hace nuestro recinto. El MUSA es completamente corrido por estudiantes, tenemos a la doctora Sorari de Feria, que es la directora, pero muchas de las colaboraciones que nosotros hacemos aquí, muchos de los trabajos, es también un laboratorio para nuestros estudiantes. Así que exhortamos a todo el mundo que venga a visitar el MUSA. En esta ocasión, el MUSA recibió el apoyo curatorial, tanto de recursos del Herbario MAPR de Biología, como de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Para mí es sumamente importante, porque Stahl, para mí representa lo que es el padre de las ciencias naturales, y el trabajo de Stahl representado en las acuarelas tiene un componente científico importantísimo. Y para mí estar aquí y recalcar el valor científico del trabajo de Stahl es sumamente importante, y sumamente emocionante poder participar en esta exhibición. Hay un componente, yo diría que él estaba como adelantado a sus tiempos, interdisciplinario de artes y ciencias. O sea, Stahl, tenemos que ver que Stahl era médico, fue médico primero, pero le apasionaba las ciencias naturales. Él se autoentrenó como botánico, como zoológico, como antropólogo. O sea, definitivamente era multifacético, trabajó en las ciencias agrícolas. O sea, hizo un montón de trabajos que se consideran como trabajos primeros para Puerto Rico. Y el trabajo, o sea, el hecho de que él fuera médico, pero hiciera un trabajo tan monumental para hacer una flora ilustrada en varios fascículos, definitivamente eso es adelantado. Y la obra tiene relevancia hoy en día porque el detalle científico es vigente. La obra que ilustra él es veraz, científicamente hablando. La obra de su flora es relevante hoy en día. O sea, que eso es definitivamente estar adelantado a su época. Veraz y bonito. Artísticamente, definitivamente tiene algo precioso, pero los detalles, el detalle de los colores es prácticamente el detalle. Si ustedes ven aquí este, que lo conocemos como melón de costa, y vemos este ejemplar del barrio, vemos que, o sea, que es proporcional, las proporciones, todo es, o sea, bien veraz. Para mí es una cosa que jamás hubiese pensado que me hubiese llegado. Me honra mucho poder estar aquí en Musa, siendo colaboradora y curadora de esta exhibición. Cuando yo comencé a trabajar, contaba ahorita que en 1980, 90, por ahí, 90, me invitaron a ver las acuarelas en la biblioteca. Y ese día para mí fue bien revelador porque por primera vez yo pude verlas. Y entonces era como que sacaban obras y yo miraba, y para mí fue un día que jamás olvidaré. Dicho eso, también fue un día triste porque yo decía, lo vi yo, pero más nadie lo ve. Así que cuando Sorali entra con Musa, pues, y ella quiere trabajar con las exhibiciones permanentes y quiere resaltar las acuarelas de Agustín Stahl, para mí fue una gran alegría. Y fue también una gran coincidencia que ella me llamara para trabajar con las acuarelas de Agustín Stahl. Esa colaboración que surgió con el inicio de Musa, pues, hoy tiene una segunda parte, que es en esta exhibición que contamos también con colaboraciones de Fish and Wildlife, por ejemplo. Para mí Agustín Stahl es un humanista realmente, y era una persona totalmente adelantada a sus tiempos. Pero todavía hoy en día, yo diría que todavía si viviera hoy, estaría adelantado a sus tiempos. Era un médico de profesión y un artista de corazón, pero un artista científico. Y a mí me gusta mucho el cuadro que tiene aquí las salas de la exhibición, porque ese cuadro de Bonilla trae y captura la esencia de lo que era Agustín Stahl. Agustín Stahl era su pasión, era la botánica, era la antropología, que es lo que él tiene en primer plano en ese cuadro, pero su vida giraba en torno a la medicina y vemos el estetoscopio en la parte de atrás. Agustín Stahl era una persona que creía en compartir conocimiento, que creía en hacer investigación y que creía en la enseñanza. Y esa es la gran similitud que yo le he encontrado con el Colegio de Ciencias Agrícolas. Y es una gran casualidad también que en las postrimerías de la vida de Agustín Stahl nace el Colegio de Ciencias Agrícolas en Mayagüez. Así que como en cierto modo perpetuar su legado. También integran la exposición las fotografías del biólogo Omar Monsegur. Es un privilegio en el sentido de que yo estudié botánica en el departamento de biología y me especialicé en conservación de plantas y especies raras en peligro. Y desde los inicios en los estudios en Mayagüez uno escucha la obra de Agustín Stahl, va aprendiendo y conociendo ese legado de Agustín Stahl. Y el poder contribuir con el trabajo fotográfico, complementando sus acuarelas y sus obras, es realmente un privilegio para mí. ¿Cuántas fotos presentas en esta exposición? En la exposición como tal hay 13 fotos. Hay un conglomerado especializado en Cactácea, dos de ellas en peligro de extinción. La Jaricia portoricensis, que es endémica de Puerto Rico, Isla de Mona y de Secheo. Y el Leptocereus grantianus, que es una especie endémica o única de la isla de Culebra. Las otras fotos son acompañantes a los diferentes enmarcados de acuarelas de Stahl, por lo menos un representante de cada una de las acuarelas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay una de las fotos que corresponde a Teobroma Cacao, que es del cacao per se, donde se extrae el producto del chocolate, y así sucesivamente se exponen para cada una de las enmarcaciones. ¿Qué te parece este junte de arte y ciencia? Me parece algo increíble el poder, por ejemplo, sacar el valor de lo que es una colección biológica como un herbario, y algo en donde yo me entrené y uno está acostumbrado a trabajar día a día haciendo investigación y poder exponerlo al público y que la gente vea los detalles, la curación, el mantenimiento de estas colecciones, y ver el paralelo de lo que es una colección biológica con un museo de arte. El musa complementó la exposición con artículos emblemáticos de la obra de Stahl que se pueden adquirir en la tiendita del museo. En esta ocasión tenemos dos artistas invitadas, ambas son egresadas del recinto, una de ellas es profesora, Claudia Torres. Claudia, por ejemplo, diseña unas tazas en cerámica pintadas a mano, hermosísimas, inspiradas en la obra de Stahl. Y tenemos también otra joven, a Bárbara Pérez, que Bárbara diseñó diferentes cosas, unas maracas espectaculares que van desde ella a escoger la materia prima, prepararlas, secarlas, trabar un piro grabado y pintarlas a mano. Así que son todas una obra artística. Bárbara también nos trae pantallas inspiradas en la obra de Stahl y llaveros. También tenemos unas camisetas que fueron diseñadas por nuestros mismos estudiantes, inspiradas en el melón de Stahl. Y tenemos también unos pultos, unos tote bags inspirados en la obra de Stahl, también diseñados por nuestros estudiantes. Todo es impreso también aquí en Mayagüez. Así que adquirir estos productos no solamente ayudan al museo, sino que ayudan a la economía creativa y la economía de Mayagüez en general. Musa está abierto de martes a sábado. Para más información, acceda a la dirección en pantalla. Para Prensa Room, en la cámara, Antonia Arroyo informó Mariam Ludim Rosa. Para la inscripción. Para la inscripción.